Bueno Julio, muchas gracias. Si efectivamente como usted lo estaba adelantando, nosotros en este instante vamos a conversar con un melipillano, con un padre de familia y padre por supuesto de una menor de edad que hace algunos meses atrás se vio involucrada en algunos hechos sexuales justamente, producto de un secuestro. Esta menor habría sido sustraída desde acá de la ciudad de Melipía y aparecido días después en la comuna del Monte, pero bueno, para conocer los detalles vamos a conversar con su padre del cual vamos a omitir el nombre en esta oportunidad y justamente su rostro para evitar consecuencias posteriores y daños lógicamente a su familia. Vamos a ver si la cámara puede seguir. Bueno, primero que todo querer agradecer a usted quien va a exponer justamente la incomodidad que tiene con el sistema público, en este caso con el sistema judicial justamente, el cual ha tenido una demora considerable en este último tiempo para poder entregarle a usted como padre, como familia en definitiva, los resultados o en qué pie se encuentra la investigación. ¿Es así? Sí, estoy tratando de, cómo se llama por este medio, de tratar de que la cosa avance porque ha sido demasiado lenta y estamos esperando resultados de ADN que están de febrero del 2013 y a la fecha todavía no tenemos ningún resultado. No sé, hacer un llamado al señor fiscal que tiene la causa. ¿Quién es? El señor Cristian Allende. Para pedirle por este medio, ya que le pedí, como se llama, una audiencia y me la ha dado como para tres semanas más. Entonces yo encuentro que es mucho ya el tiempo y nosotros como familia queremos darle un corte para poder descansar en cierto modo, tener una tranquilidad. Eso más que nada... A ver, esto comienza a suscitar en el mes de febrero específicamente. A la fecha hay detenidos, según información al parecer sí hay detenidos. ¿Usted maneja todos esos antecedentes? Nosotros nos enteramos por otros medios, no especialmente por el fiscal. Nos enteramos que el tipo que se le seguía, digamos, la huella está detenido. Y nosotros no fuimos informados por el fiscal, sino que lo subimos por terceras personas. Es por eso mi molestia y no sé, no sé qué se podrá hacer. Del mes de febrero, desde que comenzaron lamentablemente estos hechos, ¿cuántas veces ustedes se han reunido con el fiscal? Para conocer lo antecedente, en definitiva. Bueno, no tengo muy clara, serían unas cinco veces más o menos que yo le he pedido audiencia. Primeramente eran bien... no eran tantos días que me la hacía... Pero ahora último ya me ha postergado muchas veces ya muchas semanas. O sea, no es de un día para otro, sino que me da mucho plazo. Correcto. En materia de... hay exámenes de por medio, tanto exámenes para la menor, su hija, como también para esta persona, para este tipo. ¿En qué pie se encuentra todo ese proceso? Mire, el proceso del ADN que le hicieron a mi hija, lo pidieron el mismo día que acontecieron los hechos y hasta la fecha todavía no hay ninguna... ¿No han llegado su antecedente a Meli Villar? Según el fiscal, no. O sea, la investigación está incompleta. Justamente. Entonces, por eso yo le hago... Porque es él, el fiscal, el que tiene que apurar esos exámenes. Y no veo el motivo por qué... ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que me extraña, que no me ha sabido dar una explicación, digamos... Que yo quede conforme. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me lo posterga mucho, entonces no... O sea, ¿es principalmente la molestia que usted tiene con el fiscal más que con el sistema? ¿O el sistema también está inserto en esta molestia que tiene usted como familia? Yo creo que son las dos cosas. Tanto el sistema como el fiscal. Porque uno... Uno al... ¿Cómo le puedo explicar? El fiscal se queja que es mucho el trabajo que tienen... ¿Cómo se llama? Son muchas las... Las causas que mantienen. Claro, y... Y por ahí va la cosa, pero... Pero no sé qué puedo hacer más. Por mi parte yo estoy agotando todos los medios para... Para ver si con esto... Logro tener alguna... Alguna tranquilidad o... O que apure más la cosa. En la parte más íntima, en la parte más familiar, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo están como familia? ¿La menor? Conocer detalles. Gracias a Dios, por lo menos mi hija está bien, está con tratamiento psicológico. De primera fue muy... Muy, ¿cómo se llama? Impactante. Impactante para todos. Nosotros... Bueno, nosotros no estamos tan bien. Mi hija, gracias a Dios... La ayuda que ha tenido... La ayuda que ha tenido... Le ha servido mucho. Pero nosotros... Nosotros... Mi mujer y yo... No es... No hay tranquilidad todavía. O sea, estamos muy... O sea, están tratando de cerrar una parte del ciclo... O el primer ciclo... De los que le ha tocado vivir... Tanto como... Como testigos... Como padres... Como todo lo que le ha tocado vivir a la menor... Todo eso va tomado a la mano justamente de un... De un estrés familiar, me imagino. Lógicamente, lógicamente. Por eso, como te digo... Queremos dar vuelta a la página... De olvidar no vamos a olvidar... Pero por lo menos vamos a tener una tranquilidad para estar... Para poder convivir con eso. O sea... Como te digo... Eso es lo que queremos. Una tranquilidad y que... Que la justicia sea un poco más... Más... Que nos entienda a nosotros... Como familia nos entienda y apure más la cosa. Así que yo creo que va... Va también en parte... En la persona que tiene el caso... Que es el señor fiscal... Yo creo que... La ayuda de él lo... Lo va... ¿Cómo se llama? Va a tener buen pie. Si es que no... Si es que no ha ayudado. Correcto. Correcto. Bueno, vamos a... Ojalá que justamente esta señal de televisión sea el canal directo... Para que dentro de los próximos días... Ustedes tengan alguna respuesta satisfactoria... Que los dije conforme... Y ponerse al tanto de todo lo que haya sucedido... Desde que comenzó esa fatiga jornada... Justamente con esa información... Que me imagino que llegó literalmente hasta los huesos... Hasta el día de hoy que han sido saltados algunos protocolos... Seguramente de comunicación con todos ustedes... Y ojalá que podamos tener en definitiva... Alguna respuesta dentro de las próximas horas. Sería ideal. Sería ideal. Pues y aprovecho también la oportunidad para... Para agradecer al... Al... ¿Cómo se llama? A la PDI... Que... Bueno, se portó un 7 con nosotros el... El... ¿Cómo se llama? El... El detective... Perix... Ya. Que estuvo en todo momento con nosotros... Eh... Eh... Hizo... Para mí hizo un buen trabajo... Porque gracias a él... Llegamos al... Al tipo que está detenido en estos momentos. Perfecto. Entonces... Agradecer porque hay un trabajo en conjunto. ¿Ustedes también hicieron aporte también de algunos antecedentes? Sí, lógicamente. Se le dieron todos los antecedentes que... Que... Se le preguntaron a mi hija... Y gracias a eso él pudo... Con su investigación pudo llegar al... Al tipo que está justamente detenido en estos momentos. Perfecto. Queríamos agradecer poder... Abrirse en... En cierto modo un poco que sea... Porque yo sé que es un tema... Que... Que sigue calando muy hondo... Y poder explicar... Poder dar a conocer la molestia... Y el sufrimiento que han... Eh... Que han tenido que cargar durante varios meses... Y poder dar a conocer a la opinión pública... Eh... El sistema que es un sistema... Que... Es bastante débil... Sobre todo... Para un caso... Que le ha tocado vivir muy de cerca a usted... Y de este tipo además. Eh... Sí... Sí... Yo era el menos que quería... ¿Cómo se llama? Que saliera a la luz pública... Pero... Por... Por motivos personales... Pero me vio en la obligación... Ya que... Eh... Eh... O sea... Estaba viendo una demora que era... Era muy grande... Y nos estaba perjudicando mucho a nosotros... Y... Y no... Y eso no nos permitía dar vuelta a la página... Como... Como para seguir una vida tranquilo. Perfecto. Agradecemos... Agradecemos... A esta familia que ha querido... Eh... Estar con nosotros... A confiar también justamente... En todo lo que le ha tocado vivir en este último... En estos últimos meses... Con todo el proceso... Eh... Una menor desaparecida... Posteriormente encontrada... Las condiciones que ya habían explicado anteriormente... Y con un proceso... Judicial... Que prácticamente ha tenido algunas lagunas... Eh... Considerables... Como lo califica justamente... El padre de esta menor. Con esta nota, Julio... Queremos poner punto final... Eh... A este informe... Y... A esperar justamente... Que en los próximos días... Ellos tengan... Una respuesta satisfactoria... Y como se lo merecen todos sus trabajos. Y como se lo merecen todos sus trabajos... Y como se lo merecen todos sus trabajos...